No Señor Nick Ahora tendréis pesadillas el resto de vuestros Cocucana, de acuerdo, Cocucana ¿Qué cojones? ¿Por qué has mezclado a un hombre musculoso con una niña pequeña? ¿Cuál es tu puto vídeo, maldito? Quiero ver a Señor Pochagor hablando infantil Un día te va a ver y te va a partir la cara Bueno, pues a ver, vuelve a hacerme esa propuesta indecente que querías hacer Adivinad que tengo aquí, señores, señores Tengo Phoenix Wright y voy a hacer que Rango Gamer lo juegue en directo Rango Gamer no está muy convencido porque estamos en la ca... Ahora ya no Ahora ya no Eso ha sido demasiado Fuera No, no, no ¿Por qué grabas con el peñique hacia fuera? Porque me aprieta, me aprieta esta mierda y si cierro el peñique se me escandula Porque yo tengo clase y tú no Además soy Spiderman Ah, tiene clase, se tiene que ir Ah, porque es sábado Ah, esto es que yo también Si nadie tiene clase Venga, vas a jugar entonces Si no te pongo a por el Justice Toda una calle llena de gente y este quiere que me ponga a hacer voces Y no hay nadie No sal No sé si habrá salido de la cámara pero yo ahí veo cuatro grupos de gente distinta Sí Te metáfora la Justice, ¿eh? Te metáfora la Justice No, no es muy diferente a hacer Phoenix Wright Estás en la puta calle ¿Quieres? 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 Doy fe que lleva toda la semana con lo de quiero tocarle la barba Toda la semana Y eso es un eufemismo para Play No, es que de esa vez que le vi la barba de lo lógico que le dije Tengo que tocar la barba de rango Hacer de él En el vídeo, así Solo me tapamos que hay un montón de gente No, no quiero, ya no quiero Toma, joda Venga, yo no quiero, ya no quiero Yo no me la barba, mi lutudo ¿Qué ha sido eso? Mis oídos Lo siento Me lo siento Juega Peaches Wright Sí, he tenido que mirarlo para recordar qué juego era Bravo, bravo, bravo Ven aquí A mi espalda no te pones, tú Me da miedo ¿Qué queréis que hay exactamente? Me quiere violar, joder, me quiere violar Vale Ahora quiere olarme el culo Quiere olarme el culo ¿Pero qué hace, loco? No, no, no Esto como que no aguanta tu peso Ah, bueno, se me caigo mal No, no pesa mucho Ahora yo voy a ser el rey león Ahora yo voy a ser el rey león Yo voy a ser el rey león ¡Papá! ¡Papá! Yo quiero ser el rey león Todo era un plan de Simba desde el principio Yo solo digo una cosa, esto está degenerando mucho Se junta este degenerado con la gente y pues la genera, normal ¿Qué ha sido? Doy fe Nada sé ¿Qué ha sido eso exactamente? No lo tengo muy claro ni yo Es que yo ya descubrí donde vienen mis acentos Vale Mis acentos Mis acentos ¿Qué? Creo que he llevado dos horas enfocándome el hombro Perdón Mis acentos vienen de un videojuego llamado Grifandango Porque son increíblemente racistas El acento latino En plan argentino Y mexicano Lo mezclan Y dicen Ey wey pibe Sin más, sin Tony Son Que tengo un amigo que lo está jugando Y se está partiendo el culo Normal Así que viene de eso Mi acento latino y argentino Super racista Y viene de Grifandango Yo no sé lo que ha sido eso Si vosotros no lo sabéis Yo tampoco lo sé Bueno, por lo menos tiene algo más de sentido que mi risa Pero es menos ofensiva ¿Por qué me miráis? Tengo gafas sucias Voy a tirar las viejas y comprármelas No, no, que son caras Son de Armani ¿Son qué? De Armani Son de Armani No, pero sí ¿No? Gafas de Armani Si total tienes las gafas sucias igual Que las veo yo desde aquí Me parece a mí que son las limpiadas de un lado Es suficiente para ver, ¿vale? Ahora veo un 50% mejor y eso me viene Tengo más de 10 de visión No, tendrías que haber hecho quitarte las gafas y decir Ahora lo veo todo más claro Las gafas de sol ¿Esto es más de 10 de visión? ¿Ves? Son las gafas y la cámara Ni siquiera me juntas Son las gafas y la cámara Yo en realidad soy un fidel Pero vosotros me veis raro Sí, en realidad son Adonis Tiene un músculo por todas partes En una batalla de Rango contra Pochocro Seguramente Rango ganaría ¿Vale? Yo no tendré unos músculos abultados Pero tócame el brazo No, gracias Tócame el brazo No, gracias Tócame el brazo No, gracias Por el momento no quiero tocarte Hasta que me pase el orgasismo de Rango Game No, entonces Bueno, yo tengo que ser hija, ¿eh? Ahora sé lo que se siente ser Harry Enfrentándose a Voldemort Como te caigas Después te mato El espécimen intenta ocultarse a las alturas Lejos del otro lado Tira sus heces al enemigo En un malo intento por echarlo ¿Vas a jugar o no? Es que no sé cómo queréis hacer O sea, vais a enfocar a esto O me vais a enfocar a mí Mientras hago voces No, es que el problema es que no se va a ver De todas, todas Porque es una... Es refleja Toma la cámara ¡Toma la cámara! Anda Egoísta Soy Ah, y eso Ah, te sientes ahí Vemos a Rango sentarse por primera vez Esto va a ser un momento muy épico No es la primera vez que me sento No es la primera vez que me sento No quiero que me grabe Tengo la sensación de que esto es alguna cosa de fetiche para ti Que lo grabe ella No me fío Que lo grabe ella No grabarías, venga Tranquilo Yo lo controlo Venga, graba Está muy viciado Lo que sea que está viciado No lo sé Yo salte con la pista A ver, yo no sé enfocar Así que es mejor que lo grabes No, esto enfoca automáticamente Hijo de sentaros a mi lado Eso iba a hacer Pero esto me ha dado de cámara Ah, yo me siento aquí He hecho a mi lado, no encima de mí Es que si puedo grabar el juego Mientras juegas Yo me apoyo aquí Yo me apoyo aquí Estoy atrapado Entonces, ¿qué es? Es como una Nintendo DS Esta es la pantalla táctil Y si le das N cosita aquí ¿Dónde está? Aquí Ese circuito Te enseña los botones Entiendo Si lo quitas Desaparece los botones Y es una pantalla táctil ¿Entonces que lo doy ¿No hago partida? Sí Trasca ¿El primer caso? Sí ¿Me vais a hacer ponerme a hacer voces En medio de la calle? Sí Es más cosa de él que mía Que conste Es que yo te conozco Con este caso Episodio 1 El primer caso Es su fetiche Os lo había dicho Yo no puedo coger Tenerlo Espera Pone gorro Maldita sea ¿Por qué a mí? No me pongas el puto gorro Se refleja en la pantalla Y me distrae Te distrae el gorro No me pueden pillar No sé qué Tengo que encontrar Alguien que cargue con esto Alguien como Él Chan, chan ¡Chan! ¡Parece que parezca! ¡Que lo hizo él! ¡Qué mierda! Ya vuelven las antiguas costumbres 3 de agosto 947 Tribunal del distrito Sala de acusados Número 2 ¿Por qué siempre es el número 2? ¡No lo sé! No siempre es el número 2 A veces es el número 3 Chico, qué nervioso estoy ¿Por qué Fénix parece tan excitador? No, es que tiene más la voz de Apolo A mí me ha parecido más la voz de Apolo Le he puesto esa porque La voz de Apolo siempre está preocupada Y ahora mismo aquí Fénix está preocupado Pues sí Pero luego cuando hable normal está bien Pues está así Porque... ¡Puera! Hace tiempo que no escuchaba la voz de mía ¡Oh! Buenas, jefa ¡Oh! Me alegro de haber llegado tiempo Así que este es tu primer juicio ¿Qué estás haciendo? Enfocarse a varios puntos No quiero aportarme nada Autosave ¡Oh! Hemos hecho dos segundos de juego No nos vayamos a perder Tiene un save automático, sí Yo no me sentía tan nervioso Desde que hice los exámenes de selectividad Dato curioso Yo fui a selectividad tan convencido De que la iba a joder Porque encima estaba enfermo Como siempre Que no me esforcé para nada Como siempre Y ahora sí La saqué así que Como siempre Recordad la lección Niños No os esforcéis en nada Yo fui a selectividad sin estudiar Y saqué en 10 con 4 Así que Lo malo es que era sobre 100 Mira, el mismo son los dos Ahora mismo estás embarazada, Yuri ¡Mentira! Yo... Ah Yo mentiré Que esto con la cámara Bueno, pues estamos haciendo Hora de sumergirse En el increíble punto de la justicia Esto está altísimo, tío Te lo puedo dejar Mejor Pobre mía Le has tapado la cara Lo censura Pobre mía Mejor que tape la cara Que tape la otra cosa, ¿no? Cierto Sí, ya Supongo que Que por cierto Que por cierto ¿Me está bien desujetado? O algo es una camisa Yo siempre he pensado No, no Yo siempre he pensado Que es una clase de corpiña, ¿no? Sí, porque Que en el... En el Tres of Tribulation Sale Moscovin Y lleva exactamente la misma ropa Pero la lleva más cerrada Vale, esto lo voy a tener que cortar Por spoiler Pero ha comentado que sí Que es un corpiña Vale Vale, mira otra vez Ahora que te vemos ¿Sabes qué? Eh, ok Lamento que hayas tenido que venir hoy hasta aquí Por mi culpa No pasa nada, Fenix No me perdería todo el boot Para nada en el mundo Oh... Enfocarme a mí Enfoca la puta cámara Te estoy enfocando a las cosas La gente no quiere verme a mí Quiere ver el juego Ya hemos visto el juego Tenemos un vídeo dedicado Y que sirve a entre el juego Queremos verte un poco a la cara Esto es peor que un 2.0 todavía Aún así estoy impresionada No todo el mundo acepta Oficio para asesinato Con tanta rapidez Me hace gracia Como sonríe Cuando le apunta la cara a la cámara Es que me distrae Normal Dime mucho sobre ti Y sobre tu cliente Vaya, gracias Y por eso yo cuando grabo con él No lo tengo enfrente Porque si no Me pone de los nervios Claro Los vídeos pornos Hay que hacer desde atrás Exacto Desde detrás también ¡Ahora te hablaré! ¡Ahora te hablaré! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Adiós! Buen viaje En realidad es porque le debo un favor ¿Un favor? Quiero que llegaste a la voz de Larry ¿Cómo? La voz de Larry Quiero verte la voz de Larry ¡Ya la sabes! Por eso Pero quiero verte hacer la voz de... ¡Ení! ¿Quieres decir? ¿Qué coño ha sido eso? Quiero que repitas eso Para saber qué coño ha sido Un intento de voz de Larry Eso se parecía más a Wookie ¡Ení! ¡Ení! Es que no soy buena haciendo voces ¿Vale? ¿Quieres decir que conocías al acusado desde antes? Tienes un bonito pasfíl al rango ¿Un bonito? Pasfíl Gracias Está celosa Está celosa de mi belleza No, no Sí De hecho, casi le debo mi trabajo actual Él es uno de los motivos De que me convirtiera en abogado No, ya, no sale ¿Qué pasa? Nada Está muy emocionada sacando algo del bolso Seguramente No, no, no me pongo dos Seguramente una pistola para matarle No, no me pongo dos Bueno, ya no sabía nada Quiero ayudarlo, sea como sea Solo quiero ayudarlo, de verdad Le debo tantísimas cosas Se acabó Mi vida Se acabó Se acabó todo La RIPLO Recordad que estamos en medio de la casa Y se acabó de pasar un tío en la auto Y hay un montón de gente por delante Un montón de gente por delante Yo veo tres personas Seguramente estás enfocando mal Porque ya has visto pasar por lo menos a once personas ahora mismo ¿Qué? ¿Dónde? Ahora mismo no Pasaban por delante Y aún por allá Rango, tú viste varios examos, ¿verdad? Sí Te perdiste un poco a los capítulos, ¿verdad? Pero había esa gente que no las estés enfocando probablemente a propósito No significa que... Rango puede ver muertos Eso explica muchas cosas ¿Eso que ahorita no es tu cliente? Sí, es él ¡Muerte y desesperación! O sea, que no estoy andando por la calle y oír estas mierdas de repente Ah, no, ahora que quien se reconozca Voy a morirme Parece que quiere morirse, ¿no? Pues sí Tenéis que verlo ahora mismo Está así Intentando grabarme Nick Me encanta la carita Eres el mejor sprite del juego De todos los juegos Hola, hola, Larry Tío, soy tan culpable Diles que soy culpable Quiero la pena capital No tengo miedo a la muerte ¿Qué? ¿Qué ocurre, Larry? Todo ha terminado Estoy acabado ¡Acabado! No puedo estar en este mundo sin ella No puedo ¿Quién? ¿Quién me la ha quitado, Nick? Larry Llorando por... ¿Habéis visto eso? ¿Quién me la ha quitado a Nick? Y de repente sale el diálogo de golpe ¿Quién? Larry Llorando por su novia muerta Y después Se busca otras 50 60 100.000 Quizá No sé Se las busca 90, 60, 90 Estoy buscando el juego perfecta Esto ha seguido hablando solo Aunque yo no le estaba dando La persona responsable De la muerte de tu amiguita Esto me parece extremadamente Poco respetuoso Por parte de Fénix El periódico dice Que has sido tú Me llamo Fénix Wright Aprobé el examen Hace tres meses Y hoy es mi primer juicio Esta es la historia Mi primer caso Es bastante sencillo Ha muerto Caso resuelto Una mujer joven Ha sido asesinada En su apartamento El arrestado Es el pobre infeliz Que salía con ella Larry Butts Mi mejor amigo Desde la escuela primaria En el cole había un dicho Si algo huele mal Pregunta a Larry Y él sabrá Vamos a ver Que se trema pedos ¿No? Yo siempre lo pensé Eso es lo que suena En los 23 años Que lo conozco He podido confirmar el dicho Y vamos ¿Qué? En los 23 años Que lo conozco Se supone que tienen 23 años Si lo conoce Desde la escuela primaria No lo conoce Desde hace 23 años A menos que Desde aquella Ya fueran amiguitos Con las madres Al parque Y todas estas mierdas En el cochecito Siempre me suena muy raro Me indigno A menos que sean amantes ¿Verdad Rango? ¿Cómo? Amantes No seas ridículo No hay amantes En este juego Exacto Cualquiera que haya pensado Eso alguna vez Es tonto Es ridículo Dejadme con mis shipeos En paz ¿Qué? Fenis y Edward El dedo de la vergüenza Fenis y Edward ¿Qué? ¿Algún problema? Protasto Robot me hace sentir cosas Que nunca jamás había sentido El cabrón se las busca Es que se las busca Por eso Tiene un talento especial Mientras pone caído de pena Aunque puedo decir algo Normalmente no es culpa suya Es solo que está agafado Aunque por lo que hemos ido viendo Creo que sí Tiene bastante culpa De la mayoría de los casos Sí Pero yo sé mejor que nadie Que es un buen tipo Además le debo una Por eso acepté el caso Para limpiar su nombre Y eso es justo lo que voy a hacer Me ha gustado ese Efecto de sonidades Tiempo por detrás Super básico No, eso era mi teléfono Ah, era tu teléfono Sí Bueno, me ha molado Me ha molado A mí me pone de los nervios Sí Cuando suena de noche Pego un grito Tribunal del Distrito Sala número 2 ¿Cuántos de los casos Quereis que juegue? No lo sé Yo veo que sigues Me tienes secuestrado Ayuda Yo veo que sigues Y yo, bueno, vale Señor Larry Botts Espera, dilo a la cámara Habrá como juez Mirando a la cámara Ya no me acuerdo del diálogo Ya ha pasado Señor juez No La cosa fin está lista Su señoría La defensa está lista Su señoría Y esta es la cara Que pone el relo Cada vez que graba Señor Wright Esto es su primer juicio ¿Verdad? Sí, su señoría Estoy un poco Bien Estoy un poco nervioso Estoy bien Aquí llega Por ahí ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué acabas de hacer? Voz Una voz Repite esa voz No sé qué voz que ha dicho Es bien Aquí estoy bien Aquí llega Wright No sé qué voz Por esto Es la voz de alguien A quien le están metiendo Una barra de lija Por el culo ¿Cómo sabes eso? Exactamente ¿Cómo sabes eso? Cada uno tiene sus secretos ¿No decías que no te gustaba Nada el sexo homosexual? Pero las ejecuciones Sí Su conducta Durante este juicio Decidirá la suerte De su cliente El asesinato Es algo muy grave Espero por su cliente Que controle sus nervios Ojalá fuese esto Un suicidio Sería mucho más sencillo Gracias, su señoría Señor Wright Dadas las circunstancias Deberíamos hacer una prueba Para constatar su preparación Me encanta además Cuando lo haces erróneamente Constantemente De acuerdo, su señoría Ups Me tiembla el pulso Se me nubla la vista Esta prueba Consta de varias preguntas sencillas Respondo con claridad Y brevedad Indica el nombre Del acusado en este caso Fenis Wright ¿El acusado? Sí Se trata de Larry Batch Su señoría Ahora me pregunto Que habría dicho Si llego a decir Que yo era el acusado Yo le he puesto Yo le he puesto Tú ¿Cómo le vas a hacer tú? Le doy otra oportunidad Venga, dinoslo Porque yo lo intenté Y te lo dejas de hacerlo Y le metas a las veces Así que puedes estar ahí Una hora entera Yo, no Yo, no Yo, no Correcto No Es que el juez El juez tiene Alzheimer Y no le das acuerdo de nada Concéntrese Y todo irá bien Siguiente pregunta El autosave me da miedo En este juego Es como que me está Disparando de algún modo Por cierto Vuelvo a ser la voz del juez De acuerdo Señor Señor Rangu Está usted siendo acusado De asesinato Por su santidad Por la mía Rosa Melano A ver ¿Qué le voy a hacer? A ver Rangu ¿Qué haces con Rosa Melano? A ver ¿Qué haces con Rosa Melano? ¿Cómo se llama la víctima? Rosa Melano Esta me la sé Menos mal que me he leído El informe del caso Varias veces Pues yo no me acuerdo Esto Sí Vaya No No puede ser Se me ha olvidado Me pregunto Cómo Fenix aprobó Para pasar a la Boga No estaba tan nervioso Como en esta ocasión ¿Y cómo cojones Aprobó Si no sabes nada De declaración? Esta cara es brutal Creo que hay muñegas Con esta cara Y no son de colección Me encanta ¡Hombre mía! ¿Cómo se llama esta expresión? De No, 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 no No sabes bien ¿No sabes bien lo que da la víctima? Oh, la víctima Claro que ese es un hombre Es solo que acabo de Olvidarlo Temporalmente ¿Y eso me pasa a mí En todos los exámenes? Te entiendo Te entiendo A mí me pasa igual Yo me lo sé Pero justo en ese momento Eso me olvida Y luego cuando me voy Es que me vuelvo a acordar Creo que Creo que me está entrando Dolor de cabeza A ver El nombre de la víctima Aparece en el acto del juicio Posa el botón de acto del juicio En cualquier momento Para consultarla ¿De acuerdo? Se ve que a Raúl le gusta Tanto este juego Que el que empieza a seguir aquí A pesar de que está en la calle Y a pesar de todas sus protestas Antes de empezar Porque han prometido pagarme ¿Qué te hemos pagado? Más Distintivo Digo distintivo Perfiles Tal Cindy Vale, pues se llama Cindy Ya lo sabemos Vamos, vamos allá Oigamos su respuesta ¿Quién es la víctima de este caso? Sin dinero Era Cindy Stone, ¿no? Sí, creo que sí Ya le había dado Así que me da igual Suena Mira en mi cara Rango es famoso Es tan famoso Que no quiere que le mire La calle pasa desapercibido Ahora os voy a hackear Con mi teléfono No, espera Va a caer inconsciente Por su propio blog corporal Es que va a entrar Pobrecita Tengo que seguir No, si no quieres Si quieres puedes parar ya Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video